Únete a los miembros del canal en este canal y en mis otros canales para ver los videos en mi canal antes de que salgan ¿Y cuándo termina el servicio militar de J-Hope? Desde abril del 2023, el idol sigue los pasos de Jin, otro integrante que ingresó al ejército Cuando J-Hope se alistó, creó una gran expectativa entre los fans Quienes están ansiosos por verlo regresar a los escenarios El servicio militar de J-Hope comenzó el 18 de abril del 2023 Y está provisto que concluya el 17 de octubre del 2024 Esto significa que en este momento le restan 309 días Por lo menos cuando estamos grabando este video Para completar su deber como soldado en la milicia Una vez finalizado su servicio, se espera que J-Hope se reúna con Jin Quien también habría completado su tiempo en el ejército Aproximadamente cuatro meses antes Para los admiradores de J-Hope hay una forma especial de seguir su progreso en el servicio militar A través de Gondory, una aplicación disponible tanto para Android como para Apple Se puede acceder a la información detallada del tiempo que le resta a J-Hope en el servicio militar Los usuarios deben ingresar el nombre del soldado en coreano y la fecha de su alistamiento Y la aplicación proporcionará una cuenta regresiva hasta su regreso Además hay una opción para aquellos que cumplen un servicio alternativo En cuanto a un rol en el servicio militar J-Hope está trabajando como instructor asistente en el Centro de Entrenamiento de Reclutas de Beko A través de sus redes sociales J-Hope ha compartido su experiencia en el ejército Mencionando que se ha convertido en soldado de las fuerzas especiales Y está obteniendo buenos resultados J-Hope nació el 9 de marzo de 1994 en Wanshu, Corea del Sur Lo que lo hace tener 29 años actualmente Sus fans sin duda cuentan los días para celebrar su próximo cumpleaños Y su regreso a los escenarios Y la última foto de Jungkook y Jimin antes de ir al ejército Este martes tal como se adelantó en los medios Jungkook y Jimin fueron los últimos en ingresar al servicio militar Los idols asistieron al Centro de Entrenamiento de Reclutas de la 5ª División de Infantería en Yeochun En donde comenzarían su entrenamiento y se espera que estén Algunas semanas para ser trasladados a otros lugares del ejército En el que cumplirán con su obligación A pesar de que Namjoon y Taehyun sus nombres reales Y el cantante no pudieron estar presentes Sus compañeros Suga y J-Hope Si asistieron El intérprete de Moore fue uno de los que compartió en su cuenta de Instagram Una serie de fotos tanto del reencuentro de ayer Como de la despedida de sus compañeros de BTS El tiempo vuela Fue la frase que colocó al subir las imágenes El hermano de Jungkook, Jeon Jungkook, compartió en su cuenta de Instagram El momento exacto en el que el cantante de 7 se rapó En la imagen se observa que el idol de 26 años se estaba viendo al espejo Sin camisa y con una máquina en la cabeza Mostrando cómo se rapó de su larga cabellera Lo cual había cuidado por tanto tiempo y que dijo que se iría cortando paulatinamente Cuando vi la noticia de la dimisión me acordé de hace 10 años Y algo se sintió extraño Cuídense y nos vemos pronto Fue la frase que usó el hermano del cantante Acompañando la imagen Que se volvió viral en las redes sociales Como TikTok Y Twitter Instagram e incluso Facebook Y Eric de Xinhua sorprende a los fans con una foto viral Recientemente una foto de Eric se hizo viral en las comunidades en línea Atrayendo la atención de los internautas En la foto la estrella de 44 años Lleva una playera y un sombrero negros Mientras sonría la cámara Eric se casó con la actriz Najee Mi en 2017 Y le dieron la bienvenida a un hijo El pasado mes de marzo Como ha estado fuera del centro de atención Los fans estaban emocionados De ver una actualización sobre el guapo miembro de Xinhua Pero ahora están expresando preocupación por su salud Ya que supuestamente se ve mucho más diferente que antes ¿Qué opinas de la foto viral de Eric? ¿Se ve cómodo? Él es una persona que antes era una celebridad Dijo Solo necesita perder peso Dice Parece libre Dice Y más Sin embargo otros internautas están expresando A precio Por su apariencia más común y cotidiana Diciendo Necesita cuidarse solo Dice Puedo sentir el paso del tiempo No es el Eric que yo conozco Dijo Espero que no esté enfermo Dijeron Pero ¿Tú qué opinas sobre los comentarios de los internautas? Y los internautas critican la ejecución entre comillas pobre y entre comillas aburrida De los 2023 Hacen Artist Awards Aunque todas las estrellas lucían increíbles en este evento Los fans se decepcionaron por la configuración desde el principio Si bien algunos bromearon al respecto Los fanáticos señalaron Lo barato que parecía Con grandes espacios entre las mesas Entre comillas Básicas Poca asistencia debido a los altos precios de las entradas Y la calidad general Si la configuración no fue suficiente Si la configuración no fue suficientemente decepcionante para los fans Muchos internautas ni siquiera pudieron ver gran parte del programa Debido a las condiciones inestables de la red Para muchos fanáticos Weavers era el único lugar para ver Pero para la gran mayoría del programa Se retrasaba Almacenaba un buffer O mostraba el mensaje de error Sin embargo Cuando la transmisión comenzó a funcionar Los internautas se quejaron De que la entrega de premios parecía aburrida Aunque es común que hayan tantos premios en el evento Muchos pensaron que esto se sumó a Enormes brechas Entre segmentos Y a dejar a todos los artistas Entre comillas grandes Para el final En particular Los premios AAA Duran 6 horas Lo que muchos consideran Excesivo En particular Con Seventeen Entre la multitud Muchos sintieron que el programa Solo estaba usando a los miembros Con una agenda tan larga Y agotadora Muchos pensaron que los miembros Deberían descansar En lugar de asistir Pero no fue necesario Hasta el final Muchos incluso bromearon Diciendo que era muy aburrido Porque veían A BS Haciendo cosas al azar Si bien las entregas de premios Siempre atraviesan problemas Muchos piensan que los premios AAA Han consolidado la mala planificación Y dirección Por la que muchos Han pasado este año Del mismo modo Los habitualmente populares Mnet Asian Awards También recibieron críticas Muchos Los consideran Programas musicales Innecesarios Y simplemente glorificados Y un grupo de chicos Vendió más De 16 millones de álbums En 2023 Esta es la venta total Para grupos de K-pop En 2023 En el primer lugar Está Seventeen Con más de 16 millones Segundo lugar Stray Kids Con más de 10 millones Tercer lugar BTS Con más de 9 millones Y bueno Aquí puedes ver La lista completa Y los internautas Discuten sobre el uniforme negro Que vi Usar en el evento De Special Duty Team Vi ha estado en el centro De atención Durante las últimas Dos semanas Desde que surgieron Noticias sobre su decisión De postularse Para el equipo De servicio especial Una unidad militar Antiterrorista Conocida por su Extenuante entrenamiento Su decisión De unirse A esta desafiante unidad No solo atrajo Un importante elenco De los medios Sino que también Generó un gran revuelo En las comunidades En línea Lo que lo convirtió En un tema De tendencia En varias plataformas En una publicación De The Q Los internautas Discutieron El uniforme negro De V Que usará Después de completar El ejército básico El uniforme De servicio especial SDT Que usará V de BTS Algunos comentarios Fueron Vaya Te quedará muy bien Por favor Comparte fotos y videos Parece un personaje De juego Pero los pantalones Cortos militares Suelen ser así De cortos Parece una escena De una película Incluso con la cabeza Rapada Las personas guapas Son guapas Él va a pasar Por un lugar difícil Será difícil Pero será genial La cara de V Con esta ropa La última foto Es genial Parece que sí Le vendría bien a V Incluso en el ejército Se convertirá En una leyenda Lucir estricto Le sienta tan bien Que es realmente increíble Será difícil En el verano Estoy deseando Ver las fotos de V Que parezca una sesión Fotográfica Alguien guapo Salió en el desfile De tropas de acero Unidad militar Así que estoy animando A ese equipo Es lo mismo que yo dije Que seguramente Le sentará bien Se verá bastante bien V de BTS En ese traje Que parece de película Pero ¿Tú qué opinas? No 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 Que